Para cerrar los homenajes a José Ignacio Rucci, tiene la palabra... ¿Se agregó un diputado? Tiene la palabra el diputado Fabio Ketklas. Diputado Ketklas. Presidente, ¿me escucha? Lo escucho, diputado. Gracias, presidente. Como usted sabe, presidente, como los colegas saben, todo homenaje es una referencia histórica que cobra sentido en el presente. Este es un homenaje muy sentido, particularmente porque justamente la muerte, el vil asesinato de José Ignacio Rucci, abre una etapa de sangre en la Argentina muy dolorosa. Una etapa de sangre cuyas consecuencias hasta el día de hoy padecemos, no solo por lo que ha ocurrido en términos de muerte, desaparición, sino porque esa herida que nos lastima todavía significa mucho en nuestra conversación pública. Y lo que está en discusión, presidente, en este caso, es justamente la legitimidad o no de la violencia para ser política. La organización que se autoatribuyó el atentado, que se autoatribuyó ese vil asesinato, Montoneros, hace pocos días, en el mes de septiembre, hizo una aparición pública con un artículo tratando de hacer una especie de revisionismo de su recorrido histórico. Esa organización asesina confesa de José Ignacio Rucci, 50 años vista, no tuvo ningún gesto de arrepentimiento. Todo lo contrario, ha reivindicado su rol histórico. Y usted sabe, presidente, que nuestra democracia, la democracia argentina, se funda sobre una base ética, que es renunciar a la violencia para imponer nuestras ideas, en primer lugar, y en segundo lugar, que quienes ejercieron esa violencia merecieron un juicio. Luego, lamentablemente, los meandros de la historia han hecho que fuéramos sinuosos y no pudiéramos jugar con la caladura intelectual y con la caladura moral que correspondía a todos esos sucesos. Pero nosotros tenemos que aprovechar estos homenajes, aprovechar estas referencias históricas, para darnos un juramento político de base ética. Nunca más la violencia puede ser esbozada para ser política. Nunca más el adversario político puede ser considerado un enemigo. Nunca más nuestro lenguaje debe significar que el otro constituye la quintescencia de los males de la patria. El pluralismo, el diálogo, la convivencialidad, la defensa de los intereses, que aunque diversos puedan ser legítimos, tienen que dejarse en un marco legal, razonable. Debemos constituir una nueva civilización de cuidado y de cultura política ajena al atropello, a la violencia y al desconocimiento de los derechos ajenos. Muchas gracias, Presidente. Muchísimas gracias, Diputado Ketclas.